Todo cambio se basa en preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Podemos saber el qué, el qué vamos a hacer. O el cuándo, cuándo vamos a realizarlo. Pero, el cómo, el cómo es lo más importante, el cómo cambiar las cosas, el método, la estrategia. Deseamos mucho, un buen coche, una buena casa, una buena familia. Lo estipulado por la sociedad es lo que deseamos. Y podemos soñar, querer, podemos tener el qué y el cuándo. Pero, ¿y el cómo? El cómo es lo más difícil de conseguir. Buenos días, mi nombre es Susana García, vengo del Colegio Jesuitas de Zaragoza y hoy afirmo que no todo lo que se enfrenta puede ser cambiado, pero nada cambiará hasta que se enfrente. Para ello, voy a demostrarles que la actitud y la estrategia son la base fundamental de cualquier cambio. El periodista galeano decía, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y les voy a pedir algo. No es tarea fácil. Piensen, tan solo durante cinco segundos, si algún avance importante para la humanidad ha sido fácil de conseguir. Clara Campoamor, Albert Einstein, Miguel Servet y tantos y tantos nombres que han cambiado el rumbo de la historia. Y les aseguro que a ninguno le ha sido fácil. Todos ellos tenían algo en común. Y es que, en su maleta de viaje, llevaban grandes dosis de actitud y una muy buena estrategia. Actitud es lo que lleva a un escritor a levantarse a las cuatro de la mañana y escribir fragmentos de su próxima novela. O la madre, que recorre varios kilómetros para dar agua a sus hijos en países donde no hay grifos que abrir. Estrategia. Estrategia es lo que mueve al pequeño emprendedor a convertir su negocio en la industria textil más grande del mundo o el investigador que descubre la cura que salvará millones de vidas. Es mi objetivo el correcto, nuestro objetivo. Es mi tiempo el adecuado, nuestro tiempo. Y con esto voy a cambiar lo que necesito para lograr mis objetivos. Volvemos a la idea inicial. Todo cambio se basa en preguntas. Y la respuesta, la respuesta está en sus manos. Gracias.